El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente enigmante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando, por eso son las algas rojas, las algas verdes pueden servir como combustible, el carro soltamos el petróleo realmente, si supiéramos manejar un buen gobierno, no necesitamos nada solar, lenguas náhuatl, y son maternas secas, porque es lo que conservan todo. Si conserváramos nuestros bosques, flores, selvas, nuestros huertos, nuestras calles fueran kioscos, no estaríamos como si estuviéramos ahorita, porque el coral se está maltratando moralmente, y los tiburones les cortan las altas y los tiran así. Hay que pensar en la contaminación, las algas verdes pueden ser un combustible, y el agua, y los lenguajes náhuatl no impiden que aprendamos, y celulares solares ecuadoras menos. No nos falta un puntito, nada más que no queremos razonar, no pego, no grito, no empujo en el metro, que me avientan, no entienden eso, menos esto, porque yo sí tengo ese IQ. Nunca, nunca, no sé qué IQ tengo, no me importa, y adiós. Soy una persona normal. Muchas gracias, muchas gracias por compartir eso.